Muy bien, muy bien. Lo lleva el balón de un sitio a otro. Balón ahí, tocado para Maru, el gol. Ha marcado Ibrahimovic, qué bien tocó ese balón. Maswell para Ibra y el primer tanto del Barça. Y en el banquillo que se han levantado todos para celebrarlo. Ahí está el primer tanto a los 20 minutos. Ibrahimovic en la pretemporada dos goles. El banquillo del Barça. Y vamos a ver el toque de Maswell que se le ha colocado muy bien. Eso es perfecto. El sitio, la punterita, difícil, imposible de parar. Ahí mira cómo la coloca el zurdo y cómo la toca con la puntera. Sorprendía a Palos. Sí, porque en ese momento Palos pensaba que se iba a su parte izquierda. Pero el pase ha sido de artista. De hecho, Maxwell y Ibra son muy amigos. Ya se conocieron en el Inter. Y se entiende muy bien.